Y con el beso, y fabricando broches, te venía de un amor Deceso no la pides, y no vas nada al medio No sé qué es mandarte, no sé qué hacer también Y con el beso, y no vas nada al medio Y con el beso, y no vas nada al medio Y con el beso, y no vas nada al medio Y con el beso, y no vas nada al medio Y con el beso, y no vas nada al medio Y con el beso, y no vas nada al medio Y con el beso, y no vas nada al medio Y con el beso, y no vas nada al medio Y con el beso, y no vas nada al medio Y con el beso, y no vas nada al medio Y con el beso